Las aventuras de Freeman Ahí vamos Por eso no me gusta entrar al agua Otra vez siento esos olores fétidos Oye, desde que empezaste a funcionar ese señor Ya no me habla No se de que me hablas pero yo apenas escucho una voz Puede identificarla y describirla Jajaj ya se, seguro tiene miedo Porque podrías identificarlo Y se friega en una Pero que cobarde se esconde Prima, estoy analizando el lugar Y ya deberías salir de allí Si no te vas a enfermar Y para que vayas de aquí al hospital de solidaridad Te vas a demorar Ya ok, está bien esas cosas Me pueden dañar el hígado, ¿verdad? Efectivamente Pero me compro mis hojas de El Campuri De la señora Janet en Manuel de Santa Natura Y listo Por favor, Prima, no estoy bromeando Ya sal de allí cuanto antes El traje no va a resistir tanto No te cantas algo Para no aburrirme No me sé ninguna canción No sé qué hago respondiendo esto Dios No tienes radio Yo no hay más en lo cierto tipo de cosas Que infringen derechos del autor Por Dios, ¿de dónde tanto mar de desechos? Esto deben ser los comentarios De todo lo que prometen los presidentes Claro, allí se fermenta todo Pero ya deberías salir, Prima Hasta yo me estoy sencochando aquí Será allí Tengo miedo ¿Y si me caigo? Si ese es el lugar, aviéntate nomás Por favor, ¿qué es esto? Cuanta caca Esto debe ser la piscina de Tongo Solo espero que no te caigas Porque te irías al infierno de hecho Ajajaj, qué payasa Ya quiero reírme si te caes Para que dejes esa sonrisa de arrogante Estas cosas son las que me aburren más Dime qué hago aquí o sé Eso te va a llevar a la línea 1 creo O si no me equivoco Estás por llegar a las estaciones del tren eléctrico Tengo miedo No sé por qué me estoy salvando mucho No quiero morir, por favor ¿Qué gritas como loca? Estás bien No exageres Y no me equivoqué Porque estás en la estación terminal Y creo que es de Villa El Salvador O mira para una selfie muerte Por favor, o sea, este no se cansa Esto ya parece un tutorial No sé A mí no me digas nada Si lo sospechas desde un principio Prima, debes cuidar ese par Ya sabes Oh por Dios, es Godzilla ¿Qué pasa allí? A la 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 Me quema la Y estoy hablando por el agua Muchachos, ayúdenla A la 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 Me quemó el culo Ese ya no es mi problema Ya que se lo arreglen ellos Ajajajajaj Yo me quiero tranquilo Por todos los diablos ¿Qué es esa cosa? Le sale un fuego tipo cocina por los brazos Hombre de paca y casa O chivatero Este será tu fin Subnormal destruye planetas Rechuchatú Gua, que asqueroso Ah, diablos Estoy metido en un gran rollo Ahora quién se cayó Esto no es bueno Se me están bloqueando todas las salidas Ah, ya, esa bestia me está esperando afuera ¿Y ahora qué hago? Debo buscar algo aquí Ah, ah, ah Oye, no sabes lo que haces Eres solo un títer ¿Qué? No me vencerás Siño Cornelio Ah, 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 ah Han visto muchas películas estos ¿Para qué me llamen así? Rayos, esta guerra está dañándome Paso ¿Y eso? ¿A quién piensas hacer un agujero con eso? Hola señor Ten cuidado con esa bestia Es muy venenosa Me tomé agua de este lugar Y me infecté Ahora estoy con diarrea crónica Ya no puedo resistir Más tú tienes que avanzar Me he tomado extracto de vegetales He tomado mucha agua Pero igual sigo mal Dios mío Si consigues salir Por favor llama a un médico Porque mira lo que estoy botando Encima no tengo hambre Los militares me metieron aquí por el aníbal He perdido mucha sangre Pero sobrado vivo ¿Lo llamas ya? Señora Pobrecito ya está delirando Bueno Mejor me voy Y no quiero ver esto Allí están esas garrapatas de perro chusco de nuevo Ah, como me hartan Allá Basta, basta, basta Ya no te rías que esto es estresante Hubieras metido una granada y listo Verás, solo a ti se te ocurren estas cosas Tienes un tono medio extraño Mejor ya cállame, aburres Ah, ya Ya te vi humano insértil Por tu culpa el planeta tierra está malograda como tu hermana Ja Vamos a ver quién malogra a quién Además no tengo hermana Entonces a tu vieja Ah, ya Por favor ya déjenme en paz Ustedes no entienden Por las puras están aquí no sirven No sirven Ah, ya Deja de renegar Mejor analiza las cosas Estás gritando y gritando Y pierdes concentración Sopla fuertes Y tenía que salir esto Ja Un solo disparo y todos se fueron a volar Ay Freeman creo que eres pura cinta Hace rato no enfrentas a nadie Estás escondiéndote nada más Eres un pobre camper Ja que hablas hoy Como buena no A ver ponte en mis zapatos No gracias chocar con esas pesuñas Dios mío Ni hablar que serán de esas medias Que estás desde el campo de entrenamiento Que no te cambias Ah, callate mira Casi me confundo Ya ves Oye le estoy dando ya tres balazos de estos y nada Bueno ya está seguro Debe ser de la sierra En resumen Entraste allí como huevas No había nada Ja 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 Ay Freeman apestas Eres un rústico Vete a freír Espardagoso Y no friegues Mira lo que haces Mira como te demoras Alguien abrió la puerta Veo a un chivo por las cámaras Rayos activaron esa cosa ¿Y qué esperas para lanzar un explosivo? No quiero gastar nada Sigo viendo por las cámaras a un chivato Alisten sus armas Ajajajaja ¿Escuchaste como te llamaron? Estoy de acuerdo Pues hace rato Un verdadero macho alfa Saldría a guerrear como rango corriendo Sigo vivo Muy bien Ajajajaj Que bueno lo engañé Y cayó como animal Los dejaste listos para un escape Claro para no alguien ¿Cuántos estaban aquí? Veo puros trozos Si lo analizas Vuelta a contar solo las cabezas Y allí sabrás la suma correcta Mejor ya no Allí no hay nada Veste como Te dije ya ves ¿Escucharon allí? Allí está el travesti con sorpresa de Freeman Calla Ahora repite eso Por fin algo bueno Oh Esto no se ve bueno Freeman Cuida tus cachetes con pelo Porque allí vienen más militares del CNP Yo siempre estoy atento No me rendiré Y pensar que no me alcanza la esperanza Eso te pasa por tanto para con los audífonos Rayos Si serás como se te ocurre disparar Muevanse muévanse el trambollo está marcándonos Repito El trambollo está marcándonos Repito el trambollo con sorpresa Está marcándonos ¿Pero de qué hablan estos? Ajajajajaj Qué buena ¿Se puede saber por qué escucho a esos cuyes espaciales? Ahora si en esta me los hago un chactado Porque la verdad Se está desperdiciando mucho aquí Logro escuchar sus tacos aguja De ese mutante Lo mejor será preparar el ataque de una buena vez Ajajaj Pero qué rayos me dio parálisis de sueño Ajajaj ¿Qué? Ajajajaj No puedo creer lo que es lo que pasó Oye, ¿qué le pasó? Ajajaj No tengo ni la más mínima idea Bueno, ¿ya qué? Espero que esto siga repitiéndose pues Que todos les dé ese ataque extraño Y así puedo avanzar más rápido Hola, buenos días Dame un kilo de azúcar ¿Y tú? A todas las unidades el cabrazo continúa aquí Rayos Ayúdame, ¿no? Me hubieras dicho eso Ah, ay, qué dolor Ajajaja ¿Y esto qué es? Aquí graban algo Pero qué cosa Allí graban los vídeos de tu hermana Muy graciosa, mi hermana no es videoblogger Ay, este loco no quise decir eso Si no mueves ese trasero, aguáralo más rápido Ahorita van a llegar más militares Recuerda que ya se comunicaron Ya, 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 ya Solo debo juntar las balas que pueda Porque al final no voy a tener nada para ese monstruo grande Parece una verruga Ay, Dios mío ¿Cómo se te ocurre que le vas a hacer algo a esa criatura? Esos monstruos solo se derrotan con armas más poderosas Y no con esas pistolas de agua que tienes allí Ay, prima, si serás muy bonito Por eso digo que tu papá vende ese bicho en vaso Estás borracha Ya me hice bolas Ya me perdí Allá Desde aquí debo salir A su que monse este paso Allí al fondo hay energía Demonios Freeman la vida te dé una buena vez Freeman todavía sigue allí Ese trabuco sigue allí Señora lleven refuerzos Porque yo solo quiero ver televisión aquí y me da flojera Deja eso quieres Si ya fuiste Ya para que sigues hablando Ya no hay nadie Yaya ahora que sigue Vamos Ya no hay nadie Mejor ahora se aprovecha y cargar tus energías Porque la verdad te van a hacer el amor por tuyo Si es que no te equipas bien Mejor no digo nada porque me van a pitear ¿Y esto no baja? Seguro tienes que activar algo por allí Y no se Freeman yo no te voy a estar resolviendo todos los problemas tampoco ¿no? Ya te volviste floja ¿no? Busca busca pues papito Busca Soluciona eso Ahorita estoy ocupada metiéndome una actualización Aquí no hay nada A ver esto No se me ocurre nada en serio Ni con eso Ay que asqueroso mira lo que haces con eso Aquí debe ser pero esta cosa no se abre A ver Nada nada esta cosa con que ha sido asegurado Si no tienes la llave para que insista como loco Mejor busca otro lado Si no se puede abrir es por algo Porque no hay nada que hacer allí No se me ocurre nada O tal vez tenga una clave Pero no tiene detector de audios o perifoneador Si serás Simplemente no esta activado Algo me dice que es aquí seguro Hay un cuerpo putrefacto interrumpiendo la conexión Fijo Es la clasica Bajo y despues me van a atacar Alli estan de nuevo Esos uy 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 Rayos son demasiados con razón Son iguales a los conejos Y se multiplican rápido Uy 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 Ajajajajaj Pero que patéticos Se decana a alimentar con esto ok Ajajajaja ¿Y tu que haces allí? Uy Freeman algo me dice que ya te hicieron la del perrito aquí Si no te avivas rápido Te van a hacer todas las poses del Kama Sutra Ten cuidado Es hora de avivarse Ponte mosca Freeman Cuida tu espalda muy bien Ajajaj Que cosas dices Yo soy el que les va a hacer la del perrito a todos Porque soy más vivo Y además ellos son más distraídos que yo Puro flora no más eres Quiero ver eso Porque ahorita estoy registrando varias ondas de llamadas Ubicándote a la perfección Ya lo tienen todo detallado Pues gracias por animarme tremenda per Persona que eres Ay Freeman me da sueño contigo Tu peor me haces doler las dos cabezas Antes eras más chévere Ahora estás regañándome por todo Supongo que debo encender esto Y allí podré bajar a ese lugar tan tonto Ay ya escuché a un tipo Por fin mi plan va a funcionar Lo que con tanto esfuerzo Junte los balones de gasolina Para explotar con él Voy a vencer a Freeman Aquí está el problema Pero se ve alterado por una mano humana Aunque En estas épocas podría decir manos alienígenas también Se nota que fue ese Listo Misión cumplida O misión complete No sé que ganan haciendo esto Porque solo hicieron que perdiera más tiempo Nada más Según ellos me van a reducir Cuando estos zombies son los más lentos Que el de Walking Dead Si fueran zombies como el de Soy Leyenda O de Guerra Mundial Z Allí si meñaría y cagaría a la vez en los pantalones Mientras tanto sigue siendo los más patéticos zombies que hay Solo me eliminarían si estuviera en estado vegetal o en coma Ay por favor Freeman Si una vez casi te mata un cangrejito espacial Y me vas a venir con hacerte el fuerte Ay Dios mío eres más falso que el punto de tu hermana ¿Qué? Hola primitivos humanoides En el capítulo siguiente Freeman tendrá muchas complicaciones para poder coger el tren eléctrico Pues estará obligado a enfrentar sus propios temores para poder lograr su libertad Libertad que él sigue creyendo porque cada paso que da es cada paso que se aleja de su realidad Su mente podrá hacerse trizas si sigue confiando en otro sino en sí mismo Vamos Freeman ya es hora No se pierda el capítulo siguiente La valentía de Freeman por los suelos Ajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!